Pernaval, todo lo infinito Bajo la dirección artística y coreográfica de Hugo Infante Frantino Balsa, presenta Oscar Romero Buenas tardes, ya que luchas Romero Es la herontera, y la hermosa Oscar Romero ¡Campo! Se prepara la fiesta La fiesta va a comenzar A los bailadores Carruseles pa' tocar ¡Campo! Se prepara la fiesta La fiesta va a comenzar A los bailadores Carruseles pa' tocar ¡Campo! 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 ¡Campoa! ¡Campo! ¡Campo! ¡Suscríbete!